El predial, como todos ustedes saben, es el ingreso más importante con el que contamos como municipio, pues nos permite, con el pago oportuno de los chihuahuenses, mejorar los servicios públicos, como el alumbrado, como la carpeta asfáltica, como los parques de la ciudad, invertir en obra pública, que como ustedes saben, bueno, pues este año viene inversión en el Centro de Desarrollo Familiar, viene la construcción del puente de la Nueva España. También aumentar, por supuesto, los programas de apoyo, como lo son las becas, que ustedes están viendo aquí ya la convocatoria de las deportivas, y en las próximas semanas vendrán las becas académicas, el programa alimentario del adulto mayor y las becas de discapacidad. También, pues poder realizar talleres, capacitaciones o apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y pues todos los demás apoyos que otorgamos a las familias que más lo necesitan. Es por eso que hoy quiero recordarles que ya nos quedan pocos días con el descuento del 12% en el pago del predial. Y como solo le restan siete días al mes de enero, para poder aprovechar este descuento del 12%, quiero anunciarles esta mañana que estaremos abiertos los días sábado 29 y también el domingo 30 de enero. Otra vez, vamos a trabajar el día sábado 29 y domingo 30 de enero. Tendremos abiertas las cajas de tesoría municipal en un horario el sábado, sábado 29, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto con el objetivo de ampliar este beneficio y la posibilidad de que más chihuahuenses puedan aprovechar este descuento. Y bueno, pues quiero esta mañana también agradecer y aplaudir el trabajo que se está realizando en la tesorería municipal ante este enorme reto para la correcta y oportuna contribución de la ciudadanía en pro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todo el equipo de tesorería porque estamos a muy poco, pero muy, muy poco de poder lograr la meta que nos establecimos para el mes de enero de este año. No bajemos el ritmo en este último tirón de enero. Bueno, pues ahora les presentamos este spot que ya está circulando en los diferentes medios de comunicación, en radio, televisión y desde luego en las redes sociales. Adelante con el video. Muchas gracias. Bueno, pues quiero informarles también. También corregimos, logramos ya corregir todos los imprevistos que se tuvieron al inicio del mes de enero en cuanto a poder realizar el pago a través de Internet. Hoy está funcionando sin ningún problema reportado hasta el momento por ningún ciudadano y también logramos establecer un call center de atención personalizada por funcionarios de la tesorería municipal para resolver cualquier duda que aquejaba a los ciudadanos. También para poder hacer el envío de manera digital de los estados de cuenta y para que puedan realizar su pago sin ningún imprevisto. Así que de nueva cuenta agradecer el trabajo del equipo de tesorería municipal. Vale.